Palpita el corazón El núcleo late en su interior Un ritmo que despega y deja libre la imaginación La voz en rasga denunciando toda esa corrupción Gritando al cielo, habitando en este infierno Habitando en este infierno Habitando en este infierno Descubrimos nuestro triste futuro Tenemos la ambición de cambiar el mundo Expresamos nuestro valor Pero tenemos más fuertes Solo con nuestra voz Escupimos preces que reflejan Nuestro día a día Denunciamos la vergüenza De una patria indigna Nuestra forma de expresión Besos cargados de rabia Y de frustración Movidos por las ganas de venganza Movidos por las ganas de venganza Movidos por las ganas de venganza Descubrimos nuestro triste futuro Tenemos la ambición de cambiar el mundo Expresamos nuestro valor Pero tenemos más fuertes Solo con nuestra voz Seremos más fuertes Solo con nuestra voz Seremos más fuertes Solo con nuestra voz Descubrimos nuestro triste futuro Pero tenemos la ambición de cambiar el mundo Expresamos nuestro valor Pero tenemos más fuertes Solo con nuestra voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!